Vamos a amarrarnos los cordones solitos. Uno. Toma un cordón con cada mano. Dos. Crúzalos. Tres. Pasa un cordón por debajo del otro y ala. Cuatro. Haz una alita con un cordón. Cinco. Pasa el otro cordón alrededor de la alita y ala por entre el agujero para que formes una mariposa. Seis. Ala con fuerza de las alitas. Sigue practicando y lo lograrás solo. Es hora de hacer un avioncito de papel. Uno. Toma una hoja de papel y dóblala por la mitad formando un rectángulo. Luego, abre la hoja nuevamente. Dos. Toma la hoja de las puntas y únelas en el centro para formar un gran triángulo. Tres. Dobla las puntas de los costados del triángulo para unirlas en el centro. Cuatro. Dobla la hoja por la línea que tienes en la mitad. Cinco. Pliega el papel para formar un ala. Seis. Voltea el papel y forma la segunda ala. Siete. Ya tienes un avión. Sujétalo por debajo y levanta sus alas. Es hora de salir a jugar y descubrir qué tan lejos pueden volver.